¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un, dos, tres! ¡Gracias! 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 que lo dice al final. Hay noches que voy a dar, y duermo entre el papo chal, esperando que ya sal, que el momento especial, montarla sobre la silla, de virus sobre el endaval, y amanecer con migrera, galopando el pajonal. Música 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 Buenas noches Música Miren, primero que todo, agradecerle a Dios la posibilidad de que nos reencontremos en esta nueva canción del Festival de Janeiro. Yo soy uno de los más felices que en estos cuatro años consecutivos he estado compartiendo con ustedes en este evento como es el Festival de Janeiro. quiero agradecer quiero agradecer infinitamente al señor alcalde de la ciudad Felipe Jarman la doctora Magnolia a todo el equipo de trabajo la empresa operadora y a ustedes mi gente bella por estar aquí acompañándonos siempre. Por eso voy a cantarles una canción que nos identifica a nosotros los que queremos esta tierra de Janeiro. Y es una canción que invita a todas aquellas personas que conozcan lo más bello que tenemos que es de esta puerta del llano hacia abajo hasta la rauca vibrador y pasando la frontera con Venezuela. Esta canción ya la pueden encontrar en todas las plataformas digitales se titula ¿Dónde queda el llano mío? Inicia Escúchenla para que vean lo bonito que tiene esta letra todo el que quiera saber todo el que quiera saber donde quiere el llano mío venga para que lo conozcas si es que no lo ha conocido donde el hombre es caballero donde el hombre es caballero donde el hombre es caballero ser uno fiel y cumplido donde la mujer llanera es cariñosa y quiere mucho al marido la nieta de esa palmares esos palmares lagunas, caños y ríos el camino polvariento y el horizonte que envío de tarde vuelan las casas con rumbo desconocido de madrugas de madrugas la se oye la vaca con el bramiel al corral porque el deseo la llama con su merrillo a las tres de la mañana de la mañana el gallo suelta un cantío el llanero se levanta entre tonal y silbío con el rey y la totumaca tanto se quita el frío después de ordellar en silla su caballo de marfrío para tumbarle con el pucho al maestro en mario en rocío un aplauso de la mañana de la mañana y dice de haber nacido en ella no de haber nacido en ella estoy más que en Brasilio pero no haber nacido por él no fuera tan conocido hoy me pongo a contestar hoy me pongo a contestar todo lo que recorri yo y a pesar de todo esto caramba chico dominando mi perdido todo villano no hay otro y el planeta ni siquiera aparecido es por eso que sus hijos tenemos libre al pedrío para sacarlo a relucir entre pasaje y corrío de tarde de esta me inspiro bajo de un árbol sombrío con el relincho de un pucho y de un cuero viejo y piquillo y este villano es tan bello es tan bonito le dije al gabán que olío tanto que en la noche sueño con el pajonal bravío que voy sobre mi caballo tras mochando al caserío de repente me despiertan los perros con los latidos y es así como dejo donde viene el llano mío vamos a hacer de mal muchachos porque dijimos corojo trancado como es que dice viva enamorada ya no señores ya no vamos a irme sin miedo con el marco con el marco con el marco y enlazando marunito soy una loca en mi punto también soy casaname casaname no yo creando lo que me naciendo ya no me voy ya conozco mi cuero y mi beso nunca lo cambio por nada ni por el mundo lo beso a mi salida es tan vivo y hay muchas cosas sonantes también mi llano liso solo el universo me queso los hermoso de la noche no me voy a ver los hermosos sonores parecillos en los anillos que vivo para trabajar sin pues cierto sea completo pero mi corazón no me quiere ya la noche no me detengo a la gente no son buenos tanto si nos buscan pregos la gente no apropiamos ni pronto a todo el amiguito si te quiero un santo fin canta un pasaje del lingo Los primeros en la pelea, al igual que yo tengo Y te haré la gracia, fíjate que me quema los pies Tiencos malos vuelos de cara, costumbre de tus acentos Y que salga y se para el duelo, a la plaza para su cuerpo Y que te haré la gracia, y se avala para el cuerpo ¡Adiós, muchachos! 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 ¡Suscríbete! ¡Adiós, muchachos! 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 ¡Suéltame, compañeros! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!